¡Ay, me olino, Mayra! ¡Ay, yo me olino, Dios mío! ¡Ay, yo! Vuelve, aunque venga de Dios, sabe dónde, aquí está tu casa. Aunque te hayan tocado mis manos, para mí es igual. ¡No me importa, Ale! ¡No me importa lo que diga! ¡No me importa, no me importa, no me importa! ¡No me importa, no me importa, no me importa! ¡No me importa, no me importa! ¡No me importa! ¡No me importa! Soy un hombre llamado, sin ganas de vivir, desesperado. ¡Espera, es Dios! ¡Necesito! ¡Necesito un cuerpo caliente a mi lado! ¡Te lo voy a encargar de acá, papito! ¡Para darte esa fuerza que solo tú me has dado, ven, fiel a vivir, desesperado! ¡Decidido a aceptar lo que sea, desesperado! ¡Se nos fue! ¡Eno aceptar lo que sea, desesperado! ¡Para darme esa fuerza que solo tú me has dado! Sin ganas de fingar No, no, de mirar